Bueno, a ver cómo nos soltamos. De alguna manera, ya estamos aquí refugiados del frío, dentro del línaseo. Aquí se está más calentito que en la calle. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos, hoy no, en estos días lo que vamos a hacer es reacondicionar un línaseo, reacondicionar, quitar todo el azulejo viejo que tenemos en las paredes, quitar el pavimento de las paredes y colocar un mobiliario nuevo, bater nuevo, que vamos a ver si podemos desplazarlo un poquito más hacia adentro, para que nos dé más espacio aquí. Ahora le pondremos algún modelo que tenga el tanque, aunque sea 2 o 3 centímetros, algo más pequeño, ¿vale? Para ganar un poquito más de espacio con relación al plato de ducha, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es desmantelar el mueble, el lavabo, todo, el váter, los accesorios, la mampana y el plato de ducha. En este caso no tenemos ni que modificar el suministro de agua, porque como veis la altura que tiene ya es buena, ¿vale? Entonces eso sí nos va a quedar el fontanería. En este caso no vamos a tocar nada, únicamente el desagüe, una vez que quitemos el plato y veamos cómo está y cómo lo tenemos ubicado, pues seguramente tendremos que desplazarlo algo. ¿Vale? Por lo demás, nada más, esto va a ser fácil. La escallola la vamos a respetar, vamos a picar y a sacar esta pieza, y luego la otra morirá sobre la molduguita que tenemos, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Vamos a ir desmantelando, ahora lo veréis. Vamos a ir desmantelando, ahora lo veréis. Bueno, pues ya lo tenemos picado. Esto es cola, está fuertísimo, nos vamos a quitarlo y vamos a ponerlo a punta paleta. A punta paleta ya sabéis que es una pieza, bien, 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 pero sin dejar huecos, no haciendo esto, esto es lo que no se puede hacer. No podemos dejar huecos, ¿vale? Vamos a rellenarlo y a punta paleta lo vamos a ir colocando. Bueno, el azulejo que tenemos aquí es azulejo, ¿vale? De pasta blanca y rectificado. Ya sabéis lo que es rectificado, ¿no? Una vez hecha la pieza se pasa por una máquina y lo pula y lo deja perfecto, ¿vale? Aquí ya no hay problema de calibre, de que una tiene un milímetro más, otra un milímetro menos, entonces perfecto. Pero hay que ponerlo bien, porque ya que el cliente se ha gastado el dinero en comprarlo rectificado, pues con eso que se quede bien puesto, bien colocado, ¿vale? Bueno, siguiente paso, pues vamos a ver la medida que tenemos desde la moldura, que es donde vamos a terminar, hasta el suelo, que tenemos, son 30. La pieza nos mide 30 centímetros de ancho, ¿veis? 30 centímetros por 90 de largo, pues lo que hay que hacer es repartir. Vamos a ver, hay en casos que dejamos la pieza más pequeña abajo, en otros casos arriba, eso lo determina el cliente, el gusto, si es mosaico, si no es mosaico, si queda más bonito, si el azul ojo es más estrecho y se nota menos, es más alto y se nota más, ¿vale? Lo hemos replanteado aquí, lo ha visto el cliente y hemos decidido que vamos a dejar la pieza arriba, cortadita, ¿vale? Con la repartición que hemos hecho, con una calculadora, los centímetros que tengamos, lo dividimos por el alto de la pieza, bueno, pues, nos sale una pieza de 20 centímetros, entonces, por lo tanto, vamos a terminar con la pieza de 20 centímetros, aquí en la parte de arriba, ya hemos hecho la repartición, de ahí mediremos 30, 30, 30, y colocamos el reglé, ¿vale? Ya sé que otros ponéis sobre el pavimento, ponéis el pavimento y luego ponéis el eso. A mí me gusta empezar desde la segunda fila, la primera iría ahí, empezar desde la segunda fila y luego rematar al pavimento, ¿vale? Ya ponemos el pavimento y una vez seco, pues, rematamos tanto andando, porque el aseo, si os dais cuenta, aquí va a ir el mueble, no se va a ver pieza, aquí va a ir el váter, no se va a ver pieza, aquí va a ir el plato, prácticamente no se va a ver pieza, ahí donde estáis vosotros, está la huerta, que está para, no es un aseo amplio, que diga, bueno, es que viste y veo todos los fallos aquí, ¿vale? Tampoco... Entonces, vamos a hacer el paño, el paño sí que vamos a repartirlo al centro, ¿vale? Y las dos piezas iguales, lo tiene 90, creo que eran 3 centímetros, hay que quitarle a cada lado, ¿vale? Para que se vea, pues por lo menos la pared se vea la junta en el centro, ¿vale? Vamos a repartirlo, porque esta pared va de mosaico, en un dibujo, el resto va de otro, entonces, que esa pared se vea centrada, y el pilar, pues seguramente lo haremos también del mismo mosaico, ¿vale? Si nos sobra azulejo, pues seguramente lo hagamos del mismo mosaico, del mismo azulejo, con una cantonerita, un listelito de estos cromaditos, en color mate, ¿vale? Pues nada, ya hemos quitado los grifitos, las llaves de corte, ponemos los tapones para nosotros poder colocar el azulejo, una vez que ya esté seco, pues ya colocaremos, otra vez, una llavecita de escuadra nuevas, ¿vale? Porque esto tiene el problema de que con el tiempo se dañan y luego tiras a cortar el agua y se te pierdan un poco, como era el caso. Hemos ido a cortar el agua y no había manera de cortarlo. Pues nada, vamos a empezar en tiralíneas, ¿vale? Vamos a marcar con un tiralíneas sobre el regle, para que salga la pared derecha. Está claro que con dos piezas, por muy malos que seamos, no vamos a ir mucho, ¿vale? y a tirar mitad. ¡Vamos! Bueno, pues lo que hacemos es, con una llana dentada, vamos a recargar los huecos que tenemos. bien macizos. Bien macizos. ¿Cómo salta la colita? ¿Vale? Y ahora que tenemos los huecos ya llenos, ¿vale? Pues ya se ve bien, sin demasiado tanto, ¿vale? Solamente tapar los huecos. Los cogemos y le vamos a aplicar, vamos a ver, a ver nuestra pieza, ¿eh? Vamos a echarle un pedazo ahí, y ya con el lado dentado, lo podéis hacer el dentado sobre la pared también, esto va sobre, sobre gusto, como mejor os apañéis. A mí me gusta, aunque la superficie está más plana, pues aplico la dentada sobre, sobre el azulejo. Y aquí, un poquito más, porque me hace un poquito de hueco. Entonces, porque aunque veáis que la pared está mastreada, hay veces que voy, es que está mastreado, sí, pero si no está derecho la mastreado, no podemos ponerlo todo con llana de dientes, tenemos que ir jugando un poquito. En este caso, veis, tengo que cargar un poco más de cola, porque esta pared está así, está mastreada, pero no está derecha, está aplomb, vamos a decir, pero no está línea. Entonces, nosotros que vamos a poner el azulejo, ya tenemos que ponerlo a línea. Por lo tanto, no podemos, no, 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 con la llana de dientes, todo, todo, todo si está derecha, si no está derecha, no. Vamos a ver, la cuñita ahí, la cuñita aquí, y la cuñita aquí, nuestras cuñitas, de las marcas, de las marcas, hay muchas marcas, muchas, cada vez más, se está utilizando cada vez más, y cada vez salen marcas nuevas, modelos distintos, ya lo habéis visto en algunos, que he utilizado unas negras, también van muy bien, la verdad, ahí va, ¿qué pasa? Van muy bien. Unas negras son más pequeñitas, otras azules, otras, ¿vale? Cada fabricante pues tiene su, su color, digamos. Nuestro nivelito, que lo que hemos hecho es ponerle, forrarlo de cinta carrocera, porque hay mucho azulejo, que a la hora de colocar el nivel, o cualquier cosa de hierro, el regle o algo, lo arrastramos, y nos marca el azulejo, y si queda marcado, y no salta, entonces, proteger el nivel, que es de aluminio, de hierro, y podemos, ¿vale? Con el rocecito, a la hora de ponerlo y tal, podemos marcar el azulejo, y una vez colarlo, digamos, hostia, ¿qué es esto? Y es de eso, ¿vale? Nada, abro un poquito, y ahora las puñetas, y ahora las puñetas, bueno, esto va, y otro, ¿Veis? No se queda, no hay tropezón, ¿vale? No hay tropezón, se queda la pared, perfecta, es lo que buscamos, y luego, pues si nos queda, el cantito, un poco vacío, pues lo que podemos ver, una paleta, un poco recta, me gusta esta, que es rectita, pues lo voy llenando, para asegurar que no quede, que el azulejo quede, así se rompe, por todo, y luego nos pongamos, un cantito, y plan, se nos quede hueco, ¿vale? Y después, le hemos rellenado, pues cogemos nuestra esponjita, y limpiamos el canto, para que a la hora de poner las, las cuñitas, no nos pille, cola entre medio, y ya no tengamos un milímetro, tengamos un milímetro, ¿vale? Por eso, bien limpio, ya que rectificado, limpito, así tenemos la seguridad, de que la junta va a ser, por todo igual, ahí está, ¿vale? Y ya colocamos, nuestras grapitas, esperando la próxima pieza, y ahí, ahora, continuamos, bueno, pues ya, la tenemos, estoy pegándole una pasadita, para quitar, si queda algún resto de cola, ¿vale? Para que luego, a la hora de colar, pues no estemos limpiando, ni pasando cuchillitas, ni nada, ¿vale? que por un lado, antes de que endurezca la cola, pues dejarlo limpio, mira, esto yo soy como ese, el baile, de un desfile, es que, una mala racha, la tiene cualquiera, bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar, ya lo tenemos empezado, mirad, cuando lleguéis, así, a un pilarillo, un falso pilar, un pilar, para lo que queráis, un rincón aquí, pues, lo que hay que hacer, es tomar la medida bien, ¿vale? para que tengamos, en hueco suficiente, ¿vale? porque, comprobar las paredes, porque lo que os he dicho antes, aunque vosotros, veáis que la pared, esté amaestreada, si no está plomo, no está en línea, o sea, no cegaros, en la pared vieja, que haya, porque muchas veces, el azulejo que hay, es pequeñito, y, podían jugar, y disimular, el desplome que llevaron, o la línea, ¿vale? los azulejos son más grandes, hasta que tenga, medio centímetro, de caída del desplome, y ya no meter la pieza, ¿vale? comprobarlo, antes de empezar, en este caso, tiene un pelín de desplome, bueno, pues yo me he ido, a la parte, donde más, más pequeña es la pieza, digamos, ¿vale? luego ya, la pieza, o sea, la pieza no, el hueco, el pilase nos va yendo, hacia adentro, pero la pieza, tiene que ser igual, nosotros no podemos, hacer una pieza aquí, de 11, y arriba de 9, ni de 13, tiene que ser igual, bueno, pues cogemos la medida, lo que hacemos es, en la máquina, la rubí, la marca que tengáis, ¿vale? la, la cortadora de azulejo, manual, pues, ponemos el tope, y decimos, en este caso, son 11 centímetros, pues, una, dos, tres, cuatro, las piezas que haya, todas al tope, y saldrán todas igualitas, igualitas, ¿vale? si os sale alguna, con, con un pelín de rebaba, pues, se le pasa la, ¿vale? la, la, la amoladora, la radial, pelinita, y, la dejamos lo más, planita posible, las ponemos todas, y una vez que tengamos, todo, todas las piezas puestas, y antes de que la cola seque, lo que vamos a hacer es, introducir, esta, este guardacantos, que es la cantonera, no sé cómo lo diréis vosotros, por vuestro, por vuestro terreno, ¿vale? pues, lo meteremos, a ver, por vuestro terreno, ya, se muestra dura, ya, ahí, vale, ¿veis? queda, un lado queda de, un centímetro, y el otro lado queda, de dos milímetros, en este caso, hay cantoneras que tienen, un centímetro por un lado, y un centímetro por el otro, pero en este caso, queda, el cantito fino, a un lado, que lo quiere aquí, a este lado, y el canto de un centímetro, al lado mismo, ¿vale? pero primero, colocaros las piezas, y luego, poco, poco, lo meteréis, y si os costó, no menos ponerlo, que estás metiendo ahora, la pieza con la cantonera, ¿vale? Ahí la tenemos preparadita, y esto, pues, más fácil que el canto, porque nada, seguimos con nuestras, puñitas, con el mismo grosor, con todo, y ya, estamos soltándolas, aquí, pues, como no nos coge, ni la llana y nada, pues, lo hacemos, a puntita, de paleta, ¿vale? pero, siempre, matizando las esquinitas, y bien, que lleve, material, y, 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 Bueno, pues para delante, hay que se me olvida la rojita, es que voy tan deprisa que se me olvida todo. Y llevando la separación con la pared, porque como esta tiene relieve, pues nos separamos un poquito para que entre junta el color. Si la queremos detectar mucho, cuando la pieza de al lado lleva relieve, el dibujito nos va a ir jodiendo un poquito. Pues nada, hasta arriba. Bueno, pues vamos a empezar a poner el pavimento, el pisito. Aquí, como vacan a hueso, entra la pieza justita, justita. ¿Vale? Pues entonces, con la llanita de dientes, puestecito y cola porcelánica en este caso, porque el suelo es porcelánico. Aquí tenemos que detectarnos bien al terrazo que tenemos en el otro lado. ¿Vale? Por lo tanto, he estado aquí marcando y distribuyendo un poquito las piezas. No sé si empezar de aquí y ahí meten un trocito que detrás de la puerta no se ve. Y así nos llega aquí, que es donde vamos a apoyar el plato. Y más o menos nos llega por ahí. Si os dais cuenta, el suelo está fatal con relación al pasillo. Está descuadrado aquí, está descuadrado aquí, está descuadrado aquí, está descuadrado aquí. O sea, están descuadradas todas. Menos esta de aquí. Pero no tiene nada que ver con el pasillo tampoco. ¿Vale? Porque el pasillo viene ahí. Así. Todo está. Entonces vamos a ponerlo atravesado, a ver si rompemos un poco la vista de verlo de allí para acá. Porque si lo ponemos de punta, claro, cuando miremos de allí para allá, entremos por el pasillo, vamos a ver que... Hostia, ¿esto qué es? El pasillo tiene una línea, laseo u otra. Ahora entonces nosotros nos vamos a registrar al terrazo ese, pero vamos a atravesarlo, para perder un poco la línea del pasillo. ¿Vale? Y mira, ya que estoy aquí marcando, os voy a enseñar un cacharrito que tengo, que seguro que muchos lo conoceréis, pero otros no. Y viene muy bien para estos casos. En este caso no es porque, ¿vale? Ya teníamos aquí un pavimento puesto, el tapajuntas puesto, y bueno, lo teníamos cortado, ¿vale? Evidentemente para el suelo que había, ¿vale? Nos venía bien. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos que hacer esta piecita aquí con un redondo, un entrante, un pechito palomo, ¿vale? Todo eso para hacerlo en una pieza, pues ya sabéis que tendríamos que estar trasladando con el metro a una pieza, que tal, y luego dar esta forma tan exacta, pues sería, pues, bastante complicado. Pues mira lo que os voy a enseñar. Parece un peine caspero de esos que había antes para los piojillos, para las liendres. Pues este cacharrito lo encontré porque me lo hizo un amiguete, ¿eh? Pues pruébalo y tal, que va muy bien. Pues mirad lo que es, ¿eh? Diréis, ¿qué cojones? ¿Qué cojones estos? Pues esto es para esto, venir y veréis. Vamos a suponer que nosotros tenemos que sacar este moldeado de esta pieza y trasladarlo a una pieza, el pavimento. Pues mirad, tan sencillo como atestar la piececita esta y vamos atestando todas las piececinas que llevan, ¿vale? Que es como un peine, ¿vale? Pum, 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 pum. Lo atestaríamos completamente. Y ahora, al sacarlo, mirad, ¿eh? Tenemos exactamente la pieza trasladada. Claro, ya tendríamos que ponerlo en una pieza, la pieza que quisiéramos hacer. Pasaríamos el lapicito por todo esto. Y tendríamos trasladado ese dibujo a la pieza que nosotros queremos cortar. O sea, una pasada. Tanto eso como lo que sé. Vamos a imaginar que pere, 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 pere ser. Es que aquí no hay nada más. Pero, joder, vamos a... ¿Que quisiéramos sacar esta pieza? Pues esa pieza nosotros la atestamos. Pam. Y tenemos exactamente el tamaño de la pieza. Solamente tendremos que marcar en la pieza que vamos a cortar. ¿Vale? Y esto vale para redondo, para triangular, para lo que queramos. Vamos. Como parece. Estoy aquí vendiendo en el mercado. Mirad, este que es a escuadreita. Pues igual, ¿eh? Ahí lo tenemos. ¿Lo veis? Más o menos. Tampoco es lógico que... Pero... Ya podemos meter la radial y... Y cortar la pieza de puta madre. Uy. Quiero decir... Chachi piruli. Pues nada. En este caso no lo vamos a utilizar porque ya os digo. Tenemos el entrante. Es solamente marcar donde nos empieza la puerta. Y darle por los dos centímetros que tenemos hasta... Hasta el terrazo que tenemos al otro lado. Pues nada. Vamos a empezar con la llanita. Vamos a mojar la superficie bastante porque como entra poquito. ¿Vale? Que nos pegue bien. Es porcelánico. Pero bueno. Que no esté muy... Muy seca la superficie de abajo. Bien barrido. Que no tenga ningún tropezoncito. Y... Y... Para adelante. Venga. Vamos. 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 Bueno, otra A esa 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 Es el paciente Yo creo que está y ahora vamos a mantener en su asunto el otra vez darmos comprobado no es llegar y arriesgarte y lo hemos comprobado que llegábamos bien que lo podíamos atornillar antes de nada Y ahora, pues, voy a colocar los tornillitos del desagüe. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vale, y ahora, en terminar, os voy a enseñar una cosilla. Vale. Bueno, pues ya lo tenemos colocado. Y ahora lo que vamos a hacer es asegurarnos, comprobar, que el plato de ducha no pierde. Ni el tubo, ni los codos que hemos puesto, ni el sumidero. ¿Vale? Ya lleva un rato ahí saliendo agua, pero claro, tenemos que cerciorarnos de que no tenemos una fuga. ¿Vale? Porque si hubiera una fuga, después de terminarlo todo, hubiera una fuga, ¿cómo quitamos el plato? Pues habría que romperlo con el consiguiente coste del plato, el trabajo y el follón. Bueno, pues nosotros tenemos una pequeña camarita, ¿vale? Que es como un endoscopio de estos de los médicos, pero para cositas así puntuales. Bien, entonces, lleva aquí una lucecita que nos va a permitir ver. Y yo lo meto, ¿veis? No sé si llegáis a verlo ahí. Eso es el sumidero. ¿Vale? Entonces, vemos que no hay ningún tipo de gotita ni pérdida. Si lo recorremos... Aquí llegamos al podo que hemos puesto. Y también vemos que no hay pérdida ninguna. Por el tiempo que ya lleva cayendo el agua, debería de... Si tuviera una fuga, pues ya debería de haberse. ¿Lo veis? Nada. Y por arriba, tampoco. Así que ya lo tenemos. Y tenemos la tranquilidad... De que sabemos que no va a haber... Fuga. Porque por lo menos ahora no lo hay. ¿Vale? Lo que venga después... No se sabe. ¿Vale? Pues... Voy a cortar ya la fuga. Y ahora ya le vamos a quitar las cuñitas que hemos puesto para levantarlo un poquito. Y lo dejamos caer. ¿Vale? ¿Veis visto qué chulo? Cobre nada. Eso no vale mucho. No pensar que... A ver quién se compra una... No sé. No sé si... Me parece que fueron... No llegó a 100 euros. A camarita. Cualquier atasco que tengáis. Podéis meter eso. Imaginadnos en las callolas... Que queréis abrir un... Poner un foco en algún otro lado. Aunque os traéis el cable o cualquier otro lado. Os metéis y... ¿Vale? Y por lo menos... Porque antes ¿sabes lo que hacía? Pues cogía el móvil, metía la mano... Por aquí igual... Metía el móvil grabando... Y el foco y... Pero claro... Destrozas el... El teléfono. A verlo. Bueno, pues... Sobra de rollo. Ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es... Completar las... Las piezas que tenemos. Ya podemos... Ir cerrando y dejándolo terminado. Que ya nos queda... Poquito, poquito. Venga. Bueno, pues... Ya hemos acabado. Como os dije... O acotradéis que os dije que... Seguramente... No sería necesario tocar... La fontanería. Pues efectivamente. Ahí la tenemos. Una altura buena. Luego ya se pondrá la... El soporte. Y la mamparita. Que va a ser... Cuadradita. Eh... ¿Qué os parece? Echad un vistazo. ¿Vale? Un ratito de ducha Y como todo Inalucación Tiene su Botellita de champán Ahí va Pues ya lo tenemos Ahí está Una vez que seque Un par de pasaditas Un par de pasaditas Y limpiar, limpiar, limpiar Creo Yo creo que No está mal No me ha aportado Ahora Pues nada muchachos Espero que os haya gustado Y nada Al próximo trabajito A mí personalmente me ha gustado mucho El El azulejo Esta imitación más armoleada Está bastante, bastante Logradita Así que nada, ya termine de centrar esto Que nos vamos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!